Una mujer de 62 años fue agredida físicamente y amenazada por un vecino del barrio Estación de Villarrica. La señora intentó frenar una riña originada por una ronda de tragos. Esta ronda de tragos cerca de un bar del barrio Estación de Villarrica escaló en una riña entre amigos. Y una vecina, mujer de 62 años, intentó apaciguar los ánimos, pero fue golpeada por uno de los involucrados. Identificado como Walter Jesús Velázquez, galeano de 29 años de edad, indica el reporte policial. La víctima llamó al 911 porque la agresora hasta ingresó a su casa, ocasionando destrozos, y la amenazó de muerte con un machete. El hombre fue arrestado como sospechoso de amenaza de muerte y perturbación de la paz pública, en tanto que el machete fue incautado por el personal policial. Walter Jesús Velázquez fue puesto a disposición de la Fiscalía. Este ha prendido, porque trajimos tabá un prendido, el ha prendido Walter Jesús Velázquez, galeano, se encontraba ingiriendo bebida alcohólica con un amigo, ahí en la vía pública, pero que entre ellos comenzó una agresión física verbal. Entonces vinieron los familiares, vecinos, las esposas, para intervenir, para apaciguar la situación en ese marco. Entonces ahí la señora Petronila Rivas Martínez, paraguaya de 64 años, fue agredida físicamente y amenazada con un machete de parte de este ha prendido. La señora fue la que realizó una denuncia formal bajo alta de esta situación. ¿Verdad que esta señora, víctima de parte de este hombre que la agredió física y verbalmente también, quiso intervenir en la pelea y ahí empezó la agresión hacia ella? Exactamente, eso justamente fue lo que pasó. Y ella fue víctima de violencia física y amenazada de muerte. Este hombre sindicado, comisario, en este caso, ingresó a la vivienda y dice también el informe policial que realizó varios destrozos. Exactamente, así manifiesta lo interviniente que pasó, que este ha prendido, estaba muy agresivo, muy violento, entonces en ese marco se procedió a su traslado acá, a poner a disposición del Ministerio Público para deslindar cualquier responsabilidad. ¿Solamente esta persona fue prendida? El único, porque el único, porque el único era el que más agredido, más violento era, entonces fue el único que se trajo acá para poner a disposición del Ministerio Público. Ahora mismo ya se encuentra recluido en la Comisaría Quinta de Guarotú. El hombre estaba totalmente alcoholizado, comisario. No tanto, no tanto, pero lo que sí que es muy violento. Esas fueron las manifestaciones de las personas que estaban en el lugar. Sinceramente, hubo mucha violencia de parte de él. ¿La mujer recibió algún tipo de herida, comisario, atendiendo que este hombre tenía un arma blanca, estamos hablando de un machete? No, no, fue agredida con puños, cerrado nomás por su pecho, dijo, por el cuerpo, por el brazo, así, pero no tuvo herida, no le llegó a alcanzar con la macheta. ¿Este hombre cuenta con antecedentes, comisario? No registra, no registra antecedentes este ciudadano.